Vamos con el segmento de Armando Deli Valdés. Adelante. El premio de la semana, el premio de la semana a Armando Deli Valdés no se lo va a ganar un solo jugador, ni mucho menos. Se lo va a ganar el CAI al completo, por lo que hizo allá en Toronto, por lo que hizo también acá en la Chorrera hace algunos días. La victoria, la goleada en el global de 5 por 1 ante el equipo del Toronto. El Toronto es el subcampeón de la Liga de Campeones con Kaká, no de cualquiera. Ganó la MLS en el 2017. Se lleva el CAI el premio a Armando Deli Valdés en este contragolpe, el último contragolpe del mes de febrero. Bien, ¿ah? Sí, bien. ¿No había otro? No. No, no. Hay más. Oiga, aquí viene la definición, ¿no? Cómo lleva, cómo lleva el balón.